Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Envuélvete con esta luna nueva, llena de energía, de acción, el inicio, te invita a emprender, abriendo un nuevo comienzo en cualquier área de tu vida. Te invito a colocarte en un lugar cómodo, donde no seas molestado. Puedes estar tumbado o sentado, con tu espalda recta. Cierra tus ojos, suavemente, relájate y disfruta. Yo te acompañaré con mi voz. Lleva tu atención a tu respiración, suave y tranquilamente. Inhala y exhala. Siente como el aire entra por tu nariz, llegando a todo tu cuerpo. Siente como el aire, sintiendo suavemente como te sumerges en tu interior, en una total relajación. Imagina, enfrente de ti, un rayo de color azul, conectando con esta luna nueva. Siente esa luz espiral, como entra a través de tu chacra corona, ayudándote a relajarte, entrando en una profunda calma. Despeja todos tus pensamientos y te concentras solo en el aquí y en el ahora. Relájate completamente desde tu cabeza, relajando tu cuero cabelludo. Siente como se relaja tu frente, la caricia de esta relajación. La sientes en tus párpados, suaves, flojos, muy relajados. Relaja toda tu expresión facial. Siente la tranquilidad en tu rostro. Siente como esta luz se sumerge por tu cuello, bajando por tus hombros, tus brazos. Suelta todas las tensiones. Suelta todas las preocupaciones. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho. Siente cada uno de tus órganos internos, como se relaja con esta agradable relajación. Y esta luz relaja tus caderas, tus piernas, pantorrillas y tus pies. Siente la caricia del amor. Siente el abrazo del Creador dentro de tu interior. Disfruta el aquí y el ahora, relajando cada parte de tu cuerpo cada vez más y más. Quiero que lleves la atención al centro de tu corazón. Donde se encuentra esa parte sabia, la que sabe lo que necesitas. Fortalecer, sanar, encontrar, equilibrar. Ahí en tu corazón encuentras tu paz, tu alimento, tus ángeles presentes te acompañan. Seres de luz, de las estrellas, te envuelven en una esfera de color azul, de protección, de amor. Para que solamente la energía del amor pueda entrar en tu interior para sanar tu corazón. Sentado ahí en medio de tu corazón y envuelto con esta luz de la luna nueva. Te gustaría recordar tu iniciativa para emprender nuevos proyectos. Saber lo que es y lo que se siente. Tener el empuje y estar animado para empezar nuevas metas. Saber que puedes tener objetivos claros de lo que quieres lograr. Sin dudar, puedes hacer, tener y obtener éxito en tu vida. Mereces y es posible llenar tu vida de plenitud y gozo en tu corazón. Ahora es posible poner atención en tu vida, en lo nuevo, en todo lo que está llegando a ti. Y puedes enfocarte en esos proyectos, en toda esa energía de renovación, de cambio que va a hacer cambiar tu vida. Ya sea consciente o inconscientemente puedes lograr tener, tomar nuevas acciones, las más adecuadas, decisiones correctas que te llevan a obtener nuevos logros en tu vida. Ahora solo anímate a ir hacia adelante, abriendo esos nuevos caminos, guiándote hacia el éxito, sobre esos senderos llenos de plenitud, de armonía. Mereces y es posible emprender nuevos proyectos con claridad. Mereces llenar tu vida de cosas nuevas en todas las áreas de tu vida. Siente cómo llegan las mejores oportunidades, te abres a recibirlas, a sentir, a creer y sabes que puedes lograr todo lo que te propongas. Siente la energía de la luna nueva, cómo te envuelve. Esa luz blanca se sumerge por todo tu cuerpo, llenando tu vida de energía, de iniciativa, de nuevas ideas, animándote a sacar dentro de ti tus mejores talentos. Ahora sabes lo que es y lo que se siente, tener valentía y coraje para poder emprender nuevos proyectos. Mereces tener perseverancia, paciencia para alcanzar todas tus metas, reconociendo las oportunidades que se te presentan. Mereces sentir, saber y recordar lo que es el valor. Te animas a sentir tu propio valor, la valía que hay dentro de tu interior. Te animas a realizar todo lo que te propones. Ahora simplemente emprende este nuevo comienzo con armonía, con fuerza, con energía. Todo está dentro de ti. Ahora simplemente es el momento de resurgir, de seguir adelante, porque puedes hacerlo. Y lo sabes, y lo sientes, y gozas de este momento, de plenitud, de gozo. Ahora te diriges y encuentras el éxito que está llegando a ti. Y sabes que puedes recordar todo esto, y cada una de tus células lo recuerda, con amor, con confianza, con seguridad. Puedes recordarlo, porque eres una parte importante de la creación, esa parte del universo, que se expande, que se nutre, con el gozo y con el éxito. Tienes todo dentro de ti para ser feliz, cambiar tus pensamientos, a crear cosas nuevas. Lo sientes y lo gozas, en todos los niveles del tiempo. Ahora simplemente haces esto realidad. Y puedes caminar sobre ese sendero, dirigiéndote hacia una cascada. Que se ilumina con esta luz de la luna. Y te sumerges en estas aguas de sanación. Te iluminas. Y dejas atrás todo ese embalaje emocional que ya no te pertenece. Todo aquello que ya no necesitas más. Ahora te reconfortas y sientes cómo te conectas con la Madre Tierra. Siente cómo unas raíces salen de tus pies. Conectándote con el centro de la Tierra. Y una energía de fortaleza, de vitalidad, sube por las plantas de tus pies, por tus piernas. Empieza a equilibrar todos tus centros energéticos. Desde los más pequeños, hasta los más grandes. Siente esta luz, cómo se funde en tu corazón. Conectando con la luz del universo. De esta luna nueva. Abre tu corazón. Y expande tu amor. Tu tranquilidad, tu paz y tu calma. Damos gracias a tus ángeles. A los seres de luz de las estrellas. Gracias a esta hermosa luna. Gracias, gracias, gracias. Y suavemente, vamos a ir regresando. Al aquí y al ahora. Toma una inhalación profunda, suave. Y al exhalar, empieza a reconocer el espacio, el lugar donde te encuentras. Empieza a menear tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Y en el momento en el que estés preparado, preparada, vas a ir. Vas a abrir tus ojos, regresando al aquí y al ahora. En perfecto estado de salud, físico, espiritual, mental y emocional. Te doy las gracias por permitirme acompañarte. Te doy las gracias por suscribirte y compartir. Te agradezco y te amo con todo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.